Buenas, mi nombre es Mario. Tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad y ya está, esa es mi presentación. Mi abuela me ha contado una historia de miedo sobre una casa que está abandonada en un camino que se llama La Mala Noche y voy a recoger a mis amigos para comprobar a ver si eso es cierto. Así que vamos a por ellos y este es mi videoblog. Pues nada, vamos a recogerlos y yo les cuento la historia a ver qué les parece y vamos hacia allá. Y ya está. Pues nada, ya vamos camino, estamos llegando a casa de Fran, vamos a recogerlo, debe de estar aquí, en la esquina. Ahí está. Ya está replicando, siempre está replicando el tío. Macho tío, siempre en la puta misma hora, siempre llegas tarde, eres lo más desgraciado que apareció tienda, la hostia. Hola, ¿qué tal? A ver, estoy haciendo un videoblog. ¿Y eso? Eh, pues quiero grabar una historia, os la contaré cuando estemos todos y una presentación de los participantes. Participar en puta idea. Bueno, hola, soy Fran. Toche. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? Recoja esto a ver si va a llegar igual de tarde que yo. ¿Vas a llegar más tarde? Eh, vamos para allá. Eh, 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 te salta el ceda, maricón. Debe de estar aquí. Mira, ahí está. ¡Hilo! ¡Riquita! ¡Eres un gai! ¡Me ha echado para adelante! ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas. Estoy grabando un videoblog. ¿Ah, sí? Que ahora os quiero contar una historia. Y nada, para que te presentes un poquillo. Ah, pues nada, me llamo Carlos. Y no sé qué hago aquí, porque a mí esto de grabar de noche, la verdad es que no me gusta, no me gusta ni un pelo. Eres un cargón. A ver si dejamos hablar un poquito. Bueno, pues vamos a por Raúl y nos vamos. Vale, vale. Vamos a recoger a Raúl, que es el último participante. Ahora cuando estemos... ¿Ahora sí no está muy lejos, no? No, no está muy lejos, está a un par de kilómetros. ¡Hala! Míralo, aquí está. ¡Diga, pa'lfollas! ¡Ey! ¡Venga, vean, Raúl! ¡Ey! ¡Pero choca! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Buenos días, Raúl! Mira, estoy grabando un videoblog. ¿Esto qué es, macho? Para una historia que os voy a contar ahora. A ver qué tal os páis. Te das tú una pequeña presentación. Ah, buenas, señor Raúl. Es una persona alegre y me gusta hacer reír aquí a... ¡Eh, me agarras! ¿A dónde vamos? Eh, vamos a una casa que está abandonada, que me ha contado mi abuela una historia de hace ya. que está en un camino que se llama el camino de la mala noche. ¡Pero eso qué broma es esa, chavales! ¿Qué hay las noches malas o cómo? Pero vamos a ver. ¿Qué es verdad, tío? ¿Qué es verdad, tío? ¿Se ha contado en la noche? ¿En serio? ¿Qué es verdad? ¿Una mierda? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y llegó la segunda familia y pasa exactamente lo mismo y me ha contado mi abuela de unos vecinos del pueblo, tal, que conocía ya, pero del pueblo que se han enterado de la historia que pasó allí, esta tercera familia, igual que el padre, ha matado a toda la familia, a sus dos hijas, a la madre y se ha ahorcado, igual que las otras dos. Pero tu abuela lo conocía o algo. Lo folló. ¿Qué es verdad? Escuchame, coño. ¿Tu abuela me ha tomado trabajo cuando te contó la historia? Escúchame. Yo me fui a tu abuela. Me ha dicho a mi abuela que no ha ido nadie a la casa y que el cuerpo del hombre está allí aún. ¿Tu abuela aún estaba bien? No le diría nada, ¿no? Sí, coño, en serio. Hacerme caso, baja. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que vamos allí a ver si está el cuerpo del hombre. ¡Venga, vamos! Mira que me he puesto yo. Pero escucha, escucha, he visto la hora que es y que se nos hace tarde que mira yo... ¡Maricón! ¡Carlos, cabarrón! ¡Carlos, cabarrón! Me tengo que levantar, tío. No, si levantarnos nos tenemos que levantar todos. Para esto no me vengo, tío. Venga, a los pezcillos para abajo. Me estoy seguro, me cago en Dios, me cago. Carlos, ¿qué esta te viene? Te clagueaste, presta. Carlos, tú no tengas miedo en la vida. No. Si tienes miedo, corre. Vamos para allá. La puerta está clavada hoy. ¿Y tú qué, cabarrón? ¿Estás de pirga ya? ¿Quién, yo? Sí. No, yo espero encontrar una mujer que me complete completamente. Que te complete completamente. ¡Maricón! ¿Tú qué, risi? Si hay alguna de las casas, te la clavas, ¿no? No es tanto, eh. Y como está el padre colgado, se caga la perra. Mientras que está atado. Macho, no me voy a decir, pero os podéis con estas cosas y luego a lo mejor os llevamos un susto. Me llevar un susto. ¡Beeeee! Todo una puta bien. Jalito, Jalito. Fue igual. Carlos Jagarrón. Me recuerda 50 veces, no te cuéntame. Pues está un poquillo lejos, vamos a tardar un par de minutillos. Mario, Mario. ¿Qué estaba lejos? ¿La luna? Pero Mario, vamos a ver. ¿Tú crees que esto es verdad en serio o no? Vamos a ver. Sin cachos de... Tío, yo qué sé. Yo cuando me lo contaba mi abuela, ella está muy seria. Abuelo. No te quiero direccionar, pero vamos. Esto... Esto huele a mierda. ¿El qué? ¿Lo de la abuela o lo del camino de la mala muerte? Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, nada. Vamos a ver. Claro. ¿Y no deberíamos avisar a alguien que vamos allí por si acaso pasa...? Sí, claro. A Robin Hood. Tío, vamos cuatro. Somos mayores. ¿Qué nos puede pasar? ¡Mayores, oh! ¡Cuidado! Tienes 23 años. Te digo que te pasa mucho. Como te pilles tu cuadregas y te la acaban. Te pego, no está triste. Yo le tengo más miedo a mi padre que lo que me pueda salir de allí. ¡Torero! Ey, tío, no te metas por ahí, ¿no? ¡Torero! Soy el padre. Para que te más ato. ¿Me escucháis y me dejáis en mi casa y os venís vosotros? ¡Oye! Claro, claro. ¿Y si te vienes y no pasa nada? Si va a ser un momento, tío. Imagínate que... Vemos algo... De verdad. Claro, imagínate que me traes un che colgado. ¿Qué cojones me van a decir? ¿Para qué cojones quieres ir a ver un che colgado, tío? ¿Qué me estás tocando con cojones? ¿Y te lo quieres perder? ¿Y me llama? ¿Sabes que me da miedo y me llamas para que me venga? ¿Por qué? ¿Y te lo quieres perder, tío? ¿En serio? Pues, hombre, no es mi ilusión venir a ver un che colgado. En el caso hipotético de que estuviera o no es mi ilusión. Pero qué mierda va a ver. Mierda. ¿Pero realmente crees que va a estar? Con muchos, cuatro rumanos ahí. Realmente no sé lo que va a haber, sinceramente. Pero que no me hace ni puta gracia. Y menos por estos caminos de noche que no se ve una mierda. Chino, en esa curva me morí yo. Bueno, se va a abrir esto, macho. Bueno, cogemos ya lo que viene siendo el camino que ya no es tan gracioso. Echad los segundos. Sí. A mí esto no me está gustando. No te preocupes. Demasiado, macho. Nada la cosa por dios. No, no estamos muy contentos. Sí, no os preocupéis. Más adelante se abre el camino en Doya y se supone que para un lado es para donde está el de la mala noche. Más adelante es posible que haya un tío colgado. No, pero no os preocupéis. Este camino que se le da buena. La buena. Me han testado a la mala. Qué cabrones. Era por aquí a la derecha, por aquí. ¿Va a haber marcianos o no? Ahí parece que hay un cartel. Adiós. ¿Qué pone? Camino de la mala noche. ¿Y tí, si nos vamos? No lo he dicho, eh. Oye. Yo también me he dicho de un pitipo que si nos llevamos yo no me voy a ir. Déjala. Vamos a la lluvia, que va a ser verdad esto, eh. ¿Te dan miedo los bachas también, cagarrón? Sí, va a haber un bachas y te va a comer. Te va a agarrar. Adiós. 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 Si no, vámonos ya, en serio, vámonos Tranquilo, tío, si no... Vámonos ya de aquí No pasa nada No pasa nada Vamos a dar la vuelta, tío En serio Mira, aquí hay una puerta, en serio Esto me está dando un mal rollo, que flipa Vámonos de aquí a lo más por culo No, claro, primero vamos a... Vamos a tantear Venga, no tanteis, hostia, va Venga, venga, buen día Poca para adentro, a ver si ves algo No me vengo un puto día abajo con vosotros, eh Pero en un puto día Da mal rollo la casa, eh Da muy mal rollo Venga, si vemos algo abierto, se puede pasar Oye, vamos a mirar, vamos a mirar primero A lo mejor... ¿No te dais cuenta que ni nada? Vámonos ya a tomar por culo, venga A lo mejor A lo mejor vemos claro que no hay nada He visto una sombra dentro He visto una sombra dentro, tío Sí, claro, si luego vas a ver muchas sombras He visto una sombra Vámonos de aquí Va, vamos a seguir, si ya no queda nada No queda nada, dice Ya, damos la vuelta y si no se puede pasar, nos vamos No, a ver, nada, asisto Hostia, puta, ¿qué es eso, coño? ¿Qué es eso? Chicos Chicos, he visto algo Corre, corre He visto algo Coño Que he visto algo allí, coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, no has visto nada He visto un tío colgado Sí, a menos tres Vámonos, vámonos No te vas a ir No te vas a ir No me toques, no me toques, no me toques, tío Venga No me toques, no me toques, tío Vamos, vamos Vamos a ver qué hay En serio En serio, he visto algo Mario, ¿qué? Mario No, tío, no Vámonos, tío, vámonos de aquí No, no, en serio, no, no En serio, chicos, coño, que lo he visto En serio, va Es que no quiero ir En serio Por favor Os lo juro que lo he visto Por favor, os lo juro Ya veréis ¡Cajo en la puta! ¡Mira! 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 Chino, has dejado de grabar, ¿eh? Has dejado de grabar ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, hostia! ¡Va, va! ¡Hojones, va! No, 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 ya, ya Ya, ya, espera No hay nadie, no hay nadie ¡No hay nadie, coño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia, va, arranca! Venga, Chino, corre ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¡Qué hay allí! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!